Compañeras y compañeros legisladores, manifiesto mi apoyo al presupuesto que está en discusión. Yo creo que sirvió o ha servido y es parte de las enseñanzas o las prácticas que nos deja este tema de la pandemia, hacer muchas cosas a distancia, hacer cosas por Zoom. Lo que sí es inadmisible es estar en actividades recreativas y al mismo tiempo pretender estar poniendo atención en la cámara. Es algo que no debe ser de ninguna manera. Gracias por ver el video.